Es como una... voy de lleno, ¿no? Es como un poco un tema de las monobandas, ¿no? Hay este formato de tocar solo y que uno dice, ah, pero es un cantautor, ah, pero es una banda, ah, pero es rock, ah, pero es no sé qué, como que no se sabe bien qué es lo que es. Y que sí, es una banda, es una banda, es un sonido, tiene que ver con el sonido, ¿no? Con el sonido del rock, un poco. Las monobandas, ocupamos una parte de la batería, que por lo general es el bombo, algunas monobandas usan bombo y una tarola, por ejemplo, o algún otro instrumento que haga como el de Contra, ¿no? Un instrumento armónico y una voz, ¿no? Es como que esos planos son los que se tienen que cubrir, que son los que cubren una banda también, sea un integrante o diez integrantes, ¿no? Un chiste, ¿no? Un chascarrillo que hacemos entre las monobandas de tener este nombre, ¿no? Compuesto por muchas palabras que hace que tengas un nombre muy largo, ¿no? De Amazing One Man Band de no sé qué, ¿no? Y esto es como un poco propio del estilo también. Así que, no está todo el despliegue, me falta el bombo aquí. Ok, perfecto. Pero hay una partecita, una parte, la versión pocket para las radios. Tengo proyectos hace muchos años de distintos tipos, soy compositora, soy guitarrista de cabecera, canto porque me gusta. También colaboro con bandas y, bueno, este proyecto One Chica Jipsy Band tiene como unos dos años, una cosa así. Antes estaba tocando como este mismo repertorio que estoy haciendo ahora, pero como en formato de cuartetos de jazz y qué sé yo. Pues eso, una persona súper inquieta, muy curiosa, ¿no? Me gusta mucho andar, conocer, ver, alternar, hacer mezclas, colaboraciones con otras bandas, fits con otras bandas, de otros lugares, ¿no? Soy... Esa es Melina Sarmiento, ¿no? La que está como produciendo también, produciendo material, produciendo eventos, produciendo movimientos, produciendo giras, siempre desde la autogestión. Con sueños de amor, vendrán, envolviendo el aire de pena y de sal, Vendrán, despierto y no puedo dejar de buscar, Vendrán, 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 Me oculto en el negro que he visto al azar Vendrán, 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 vendrán. Despierto y no puedo dejar de buscar, Despierto y no puedo dejar de buscar Vendras, Vendras, Vendras. Vendras, Vendras. Vendras, Vendras. En sueños de amor vendras.